Piden solicitar a ayuntamientos y a LICET informen sobre personal basificado en 2012. La propuesta del diputado Juan José Martínez Pérez busca prevenir presuntas prácticas irregulares. En sesión de trabajo, la Comisión Permanente del Congreso Local, que preside la diputada Marcela de Jesús González García, dio entrada a una propuesta con punto de acuerdo del legislador Juan José Martínez Pérez, para requerir a los 17 ayuntamientos y al Instituto de Seguridad Social del Estado un informe sobre el personal al que dieron de base en este año. El vocal de la Comisión, Julio Alonso Manzano Rosas, leyó el documento que justifica que el propósito de la propuesta de Martínez Pérez es detectar y prevenir a tiempo presuntas prácticas irregulares de basificación de personal en estos ocho meses del 2012, y por consiguiente, no acaten el marco de la Ley Orgánica de los Municipios, ni la Ley de LICET. Lo anterior, a fin que los municipios corrijan oportunamente sus procedimientos, dicten medidas para no perjudicar la Hacienda Pública y eviten afectar los legítimos derechos de sus empleados, subraya la propuesta del diputado del Partido de la Revolución Democrática, la cual fue turnada a las comisiones segunda y tercera inspectoras de Hacienda, y de Hacienda y Presupuesto, para su análisis y dictamen. Conceden prórroga de licencia a diputaciones de Lorena Méndez y Alterio Ramos Pérez. En la sesión, en la que participaron los integrantes de dicho órgano de gobierno, Juan José Peralta Fósil, Agustín Somellera Pulido y Javier Calderón Mena, además del legislador Manuel Antonio Ulin Barjao, la comisión permanente concedió prórroga de 15 días a las diputaciones de Lorena Méndez y Alterio Ramos Pérez Pérez. Al término de la reunión de trabajo, González García convocó para la siguiente sesión, que se celebrará el próximo 22 de agosto, a las 10 de la mañana. Gracias. 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 Gracias.